Estamos para compartir con vos las noticias políticas de la provincia. politicachubut.com.ar El portal web donde te informás. Encontranos en www.politicachubut.com.ar e informate. Hoy estamos conversando con Liliana Peralta, Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Bienvenida, Liliana. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que un gusto estar junto a vos en esta tarde netamente comodorense porque, bueno, hay un poquito de viento, así que la verdad que feliz y feliz de poder contar todas las actividades y las acciones culturales que estamos realizando desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Ahora que tenemos un poquito más de respiro, que la gente está pudiendo salir, que se pueden hacer un poco más de actividades también al aire libre, ¿no? La gente demandaba poder tener más libertad para poder realizar actividades que tienen que ver con la cultura, ¿no? Seguro. El contexto de pandemia hizo que estuviéramos durante mucho tiempo encerrados y, bueno, cuando se fueron habilitando algunas de las actividades, como lo fue la actividad que hicimos en el predio ferial desde el auto y después, bueno, trabajando con todo lo que era streaming, sobre todo para poder ayudar y colaborar con el sector más perjudicado, que fue justamente el área cultural. La verdad que el hecho de que hoy, al estar con pocos casos o casi nulos de casos en nuestra ciudad, hace que podamos volver a actividades presenciales, actividades donde podemos mirarnos con el otro, de tocarnos, de estar al lado uno del otro, pero, por supuesto, teniendo todo lo que hace el protocolo vigente para que podamos continuar con todas estas actividades que ya se han habilitado y que ya hemos comenzado a transitar en esta primera instancia que fue el Día del Estudiante, el día 21 de septiembre, que ahí fue, la verdad, que una convocatoria muy interesante para todos los chicos, que justamente fue la edad con mayor problemática en cuanto a transitar la pandemia, tanto los niños como los adolescentes, así que bueno, esto de haber podido encontrarnos y reencontrarnos en la costanera local con actividades que fueron de jóvenes hacia jóvenes, pero con algo totalmente diferente a otros encuentros que se han hecho en otras oportunidades, y que fue justamente la presencia y el acompañamiento de todas las familias. Así que bueno, la verdad que ese fue el primer gran momento de convocatoria que tuvimos desde la municipalidad, trabajando con todas las áreas fuertemente para que tengamos la seguridad de protocolo que corresponde. Así que bueno, después hicimos esta gran convocatoria también en el predio ferial con la participación de un grupo de Buenos Aires, como fue Las Pelotas, y que bueno, con 3.500 personas sentadas en ese predio que se vio, la verdad, colmado, y bueno, la verdad que con un respeto y con una participación también de muchas familias, si bien esto también pudo haberse dado porque justamente el grupo que trajimos desde Buenos Aires es un grupo que no solamente está para una franja etaria, sino también que bueno, atraviesa generaciones, ¿no? Claro. Pero bueno, esto hace a que uno diga, bueno, sabemos que el público respeta, sabemos que los comodorenses estamos todos atentos para que no volvamos a tener casos como tuvimos en su momento. Así que bueno, las actividades han comenzado y bueno, y estamos haciendo todo tipo de acción en distintas sedes, en distintos sectores de la ciudad, para que la gente pueda ir participando y bueno, y empezar a esto tan necesario y bueno, y que realmente hizo que bueno, desde la municipalidad se organizaran distintos eventos, porque bueno, como vos bien lo decías al principio, fue la verdad que esta necesidad de poder salir, de estar en un espacio de recreación, de poder apreciar un espectáculo cultural, así que bueno, la verdad que con mucho trabajo, porque la verdad que estamos abarcando muchísimos sectores, tanto zona norte como zona sur, y también las plazas del centro, así que la verdad que hay mucha actividad, pero bueno, la verdad que felices porque hacemos que mejoremos la calidad de vida en este contexto de pandemia. Claro, sí que es tan importante. Para nuestros vecinos y vecinas. Además, los vecinos también se manejan en burbujas, además de mantener el distanciamiento, bueno, y respetar todo lo que tiene que ver con el protocolo, cada cual asiste a este tipo de eventos dentro de su burbuja, ¿no? Entonces eso también es importante. Sí, por supuesto, eso es justamente lo que uno ve, ¿no? Que asisten las familias y que bueno, pero igualmente cuando la familia asiste, por más que esté en su burbuja, igual con su tapabocas, respetando también al otro, entonces bueno, esto de cuidar y cuidarnos entre todos. Así que bueno, la verdad que eso es interesante y también es interesante esto que nos deja la pandemia, ¿no? Que hace o hizo, ¿no? En este contexto que las familias se unieran más, que estuvieran más atentas a sus hijos. Entonces bueno, el hecho de que uno vea el movimiento de la familia, que se acercan, que participan, bueno, eso hace la verdad que a que uno siga continuando en este camino de realizar acciones que sean acciones que congregan a todas las familias. Así que bueno, en ese camino estamos y bueno, por ejemplo, bueno, ya hoy que es día viernes, estamos con los artesanos en el Centro de Información Pública, mañana también. En el día de ayer, perdón Liliana que la interrumpa, en el día de ayer dieron inicio al festival de corto rodado. Sí, comenzó el festival de corto rodado. El festival tiene una trayectoria en todo lo que hace no solamente a la ciudad, sino también a la participación de todas las provincias argentinas. Así que bueno, esto es un espacio que nos da para poder difundir la producción audiovisual independiente, con muchos talleres, con mucha participación. Ayer a la mañana tuvimos la primera capacitación que estuvo a cargo del INCA, así que bueno, con mucha asistencia, así que eso también hace a que se sigan organizando este tipo de acciones, este tipo de talleres y capacitaciones. Y bueno, otra de las consecuencias positivas que nos deja esta pandemia es esto, de poder comunicarnos a través de las redes, a través de PiaZoom, y que hace que mucha gente, en forma masiva, pueda participar de distintas actividades. Así que bueno, en ese camino que comenzó ayer a la mañana, a la tarde, tuvimos ya todas las proyecciones de la competencia juvenil, la verdad que con muy buenas producciones, eso fue en el auditorio del Centro Cultural. Hoy, bueno, también está habilitada la muestra en la sala de exposiciones de, bueno, Locación Patagonia, que justamente hace referencia a la fotografía, a los directores de fotografía que han utilizado locaciones justamente patagónicas para realizar todo lo que fueron las producciones cinematográficas. Así que bueno, ahí se hizo hincapié en esa muestra, se hace hincapié a la imagen y a la producción de esos fotógrafos que acompañan a todo lo que es la producción fílmica, la definitiva, toda la parte de la producción final. Así que bueno, eso está en el Centro Cultural, en el Centro de Información Pública, también hay otra muestra que es muy interesante, sobre todo para los niños, para que puedan recorrer todo lo que hace a la historia del cine, a la que hemos denominado el Patio Cinema. Y bueno, todos los días vamos a tener distintas actividades, distintas acciones para que toda la familia pueda apreciar, y este año, en el marco de este Festival de Corto Rodado, también hemos hecho una salida a los distintos barrios, en el marco también de lo que es la cultura comunitaria, para que las familias y los chicos puedan tener cine en el barrio. Así que también esto es importante. Súper importante, acercar la cultura al barrio. Exacto, así que bueno, la verdad que muy contentos, y bueno, trabajando fuerte para que tengamos este y otro tipo de actividades, de ahora en más, que la pandemia, como vos bien decías, nos está permitiendo. Así que estamos en el Centro de Información Pública, con hoy y mañana, con todo lo que son los artesanos. Mañana también, sábado y domingo, vamos a estar en el paseo de kilómetro 5, con una apuesta también importante, acompañando a los vecinos de toda la zona norte de Comodoro, con un sector que tiene no solamente la posibilidad de hacer un paseo con los food trucks, sino también con contenido cultural, y bueno, y en esto estamos mañana a partir de las 17, entre las 17 y las 19 horas, para que los vecinos que recorren ese lugar, también van a tener la posibilidad, no solamente de escuchar música, de bailar, de participar, sino también van a estar nuestros artesanos el día domingo, para completar este paseo tan hermoso que tenemos en kilómetro 5. Seguro. ¿Las muestras van a estar disponibles durante todo el mes de octubre, Liliana? ¿Hasta cuándo se proyecta el festival? La muestra, el festival termina el día 20, el día 19 a la tarde vamos a hacer ya la entrega, y vamos a dar a conocer quiénes son los chicos que han ganado en la competencia juvenil, y las muestras van a continuar abiertas durante todo el mes de octubre, así que bueno, a todos los invitamos para que puedan recorrerla, porque la verdad que es muy interesante lo que hay, y la verdad que preparada con excelencia por parte de todo el equipo del sector de audiovisuales de la municipalidad, con la directora Mónica Lewi, así que realmente han trabajado, y bueno, como lo hacen habitualmente, porque es un grupo la verdad que con mucha capacitación, y con mucha capacidad para poder realizar este tipo de actividades. ¿Continúan con las actividades del autocine, Liliana? No, el autocine la verdad que es un recurso que hemos utilizado en los momentos de pandemia, y bueno, en este momento vamos a dejar un poco de lado esta acción, y vamos a ir trabajando sobre todo en espectáculos al aire libre, para que todos podamos participar, y bueno, si tuviéramos que volver, esperemos que esto no suceda, entonces sí, volvemos a ese recurso, pero por ahora el autocine, o todo lo que sea autorecital, eso ahora no lo vamos a tener en vigencia. Todavía no, está perfecto. ¿Cómo sigue la agenda para los próximos meses, Liliana? ¿Qué actividades tienen pautadas? Bueno, nosotros ahora en noviembre, los primeros días de noviembre vamos a tener la muestra en el predio ferial de todos los talleres que se han desarrollado en las distintas sedes barriales, así que bueno, vamos a estar ahí con una fuerte apuesta, es una muestra de toda la secretaría, de todas las áreas, así que eso va a estar durante el primer fin de semana de noviembre, bueno, después tenemos las elecciones de por medio, el día 10 de noviembre, previo a las elecciones, también vamos a tener en el predio ferial, en la celebración del día de la tradición, es que con una particularidad vamos a tener una apertura con todos los ballet que quieran tener su participación, cada uno va a tener la posibilidad de tener ventas de panadas, de todo lo que sea comida, de tortas y demás, para recaudar fondos, porque sabes que durante el verano tienen muchísimas invitaciones para salir de la ciudad hacia otras provincias, sobre todo provincias del norte, y hoy la verdad que es muchísimo el esfuerzo, muchísimo el trabajo que tiene que hacer cada uno de los ballet para poder recaudar ese dinero y que puedan participar, y que la verdad que es interesante que puedan mostrar en otros lugares el arte que se desarrolla en Comodoro Rivadavia, entonces bueno, la verdad que son muchísimos, creo que van a estar en este día, el 10 de noviembre, más de 20 ballet, entonces eso hace también al reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura, de la municipalidad, y este, bueno, al movimiento cultural que existe en nuestra ciudad, que a veces uno no lo puede cuantificar hasta que no ve en estos eventos donde se congregan a todos, ¿no? Entonces, bueno, este es un formato diferente. ¿Dónde se va a realizar el 10 de noviembre? En el predio, en el predio ferial, para que cada uno tenga la posibilidad de tener también las cocinas, preparar un litro, cada uno de los ballet, y presentar, por supuesto, en el escenario todas las danzas tradicionales que ellos no solamente desarrollan dentro de, con los cuerpos de ballet, sino también lo que van a llevar hacia afuera, ¿no? Hacia otras provincias. Así que, bueno, mostrar a todos los vecinos y vecinas de Comodoro, no solamente lo que hacen los grupos de baile de los niños y de los adolescentes, sino también los grupos de baile de adultos y de adultos mayores, que por suerte son muchos también en Comodoro. Seguramente los vecinos estarán ahí acompañando, colaborando, además de, bueno, poder ver el espectáculo de todos estos ballet, ¿no? Exacto, porque es un poco también colaborar para que puedan recaudar fondos y, bueno, y hacer frente también a las erogaciones que tienen para este verano, ¿no? Claro, seguro. Liliana, le agradecemos mucho esta comunicación con Política Chubut, sabemos que está con mucho trabajo y estamos a disposición. Bueno, muchas gracias por la difusión, por permitirme estar junto a ustedes y, bueno, cuando ustedes lo requieran estoy a disposición. Una producción de Política Chubut. Encontrános en www.politicachubut.com.ar Noticias de la provincia.